Yo observo que la mayoría de las personas hacen una especie, alguna manera de evasión de la realidad. Hay miles de formas de hacerlo, pero hay tres que son más o menos las más frecuentes. Estas son decir que el ser humano debería ser de otra manera. Debería ser mejor, más solidario, menos egoísta, una cantidad de cosas. ¿Cómo? De alguna manera, desearían ser así. Sueñan con que son así ahora y para demostrarlo nos tratan a los demás como si también estuviéramos haciendo lo mismo que ellos. Es decir, funcionando con las cualidades ideales que ellos pergeñan de cómo deberíamos ser. Entonces, deberíamos respetar las leyes, deberíamos respetar las normas, deberíamos respetarnos entre nosotros, deberíamos. Hay que, por ejemplo, cuando uno oye a las personas hablando, hay que, habría que, lo que pasa que. Bueno, son todas expresiones que aluden a un apartamiento de la realidad. Otra forma de apartarnos de la realidad muy clásica y muy popular es quedarnos en el pasado. O sea, la nostalgia y seguir haciendo las cosas como se hacían antes, porque si una vez salieron bien, ¿por qué no van a seguir haciendo? Entonces, el apego, el conservadurismo, seguir siempre igual, es una forma de no reconocer que los tiempos cambian. Y, por lo tanto, es un apartamiento de la realidad. Otra forma de evadirla es un exceso de esperanza. Es empezar a contar con la piel del onzo antes de haberlo pasado. Es elaborar proyectos y ya empezar a conseguir a cuenta de su rendimiento, de sus resultados. Evidentemente que la esperanza, varias veces lo he dicho, no deja de ser algo tóxico. Es como si uno todos los días tomara calmante para los dolores normales, que lo que requieren son cama, descanso, reposo. No, vamos a tomar este calmante que total, no hay problema. La esperanza es un poco parecida, ¿no? O sea, de qué manera nosotros nos apoyamos en esa ilusión de lo que vendrá, pero que ya contamos con ello. Y, en realidad, después vendrá o no vendrá. Entonces, nos hace perder rentabilidad, en teoría. Pero, ¿por qué me parece que no está tan mal estas tres evasiones de la realidad? Porque estoy convencido de que no existe el libre albedrío. Y estoy convencido de que la naturaleza nos gobierna, nos lleva de la nariz para un lado y para otro. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos que salir a trabajar, cuando tenemos que parar, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que callarnos. Según creo yo, todo está determinado. No podemos, yo no estoy tomando decisiones al decir lo que digo. Lo digo porque hay todo un conjunto que, al no ser conocido, podría pensarse, no, esta persona dice lo que dice porque quiere decirla. No, en realidad no. Entonces, lo que quiero decir es, todos estos apartamentos de la realidad, en realidad, no están tan graves porque no hacemos lo que queremos. Hacemos lo que el determinismo indica. O sea, que estemos o no de acuerdo con la realidad. No importa mucho.